Pam, 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 pam Llevamos 20 putas horas ya Ay, a tope Dime, mam Osea, esperate ¡Muy bien! ¡Ah, no! ¡Oh, no! Hola, Will ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Qué? 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 Si yo no lo tengo es porque no lo necesitas No tengo muy claro lo que me acabas de decir ¡Ah, no calla! Este es el que le tengo que comprar Hostia, Will Es verdad He cambiado un programa A ver cómo... ¿Cómo va? ¿Qué? 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 Vaya 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 O sea, tú sabes que he estado utilizando el chat GPT de... 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 De OpenEye ¿No? Lo dije por aquí en su momento Pues... Voy a probar Otro A ver qué tal va Porque este sí que está conectado a Internet O sea, el de OpenEye No... No está conectado a Internet O sea, los cambios... Y yo le estaba pidiendo cosas de SEO Y el SEO va cambiando Constantemente Así que voy a ver Voy a ver... Eh... ¿Qué pasa? Sí que es cierto Que el de OpenEye Es mucho más cómodo Porque es mucho más No limpio Sino... Eh... Organizado Pero no está conectado a Internet Quiero ver si hace la diferencia ¿Sabes? Por cierto, Will Tú... Tú que ahora mismo En esta temporada En esta larga temporada Estás por aquí Algo conectado a Internet A ver... Algo conectado a Internet Lo que quiere decir... Mira Espérate Voy a hacer la prueba contigo ¿Vale? Dime algo Que acabe de pasar Hace poco En plan... Algo Que tendría que buscarlo En Internet Para saberlo Pero no me detalles nada Dime... Algo En plan Una frase Como si estuvieses Hablando de colegio Ahora mismo conmigo Y me digas Y me dices Pues... Se ha pasado tal En... Eso... ¿De cuándo es? Eso es de ahora Ah, eso es lo que me... Lo que estuvimos hablando El otro día No O sí No lo sé Ah, bueno Vale Pues si le pregunto A OpenEye Me dice No dispongo de información Sobre ningún caso específico Llamado caso Cecilia En mi base de conocimiento Es actualizada Hasta septiembre de 2021 Pero supongo Que si le pregunto A... Al otro Está cargando Sí El caso Cecilia Se refiere a la desaparición Y asesinato De Cecilia Zinzonski Una joven De 28 años En la provincia De Chaco Argentina El caso Está siendo investigado Como Feminicidio Vaya Ah, ¿ya? Joder, qué rápido hoy, ¿no? Ha sido Una publi... ¿No? No Escuché lo que leíste justo Y te pone Un montón De... De datitos De las que leíste justo 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 Vale Uh, vale Esto sigue, sí Lo he intentado, pero ni siquiera los soldados saben nada, solo que esperan órdenes de arriba Pues sigue buscando, ven cuando tengas algo que merezca la pena La victoria está cerca, unos ataques bien situados y podremos acabar con esta guerra civil y librarnos de la corona ¿Qué tienes planeado? De momento nada, puesto que no sabemos nada en absoluto Creía que los templarios tenían oídos en todas partes Ah, así era, hasta que empezaste a cortarlos Tu contacto habló de órdenes de arriba No, no es difícil, eh Está muy claro lo que tenemos que hacer Seguir a los comandantes legalistas Lo único que tienes que tener es imaginación Y, eh, la página La página te la puedo pasar ahora Ya está, y eso te dice de todo No, 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 no O sea, si buscas en... ¿Estás en ordenador? Ahora o... O puedes hacer una búsqueda rápida En internet Verde Verde Vale Llevo utilizando OpenEye ChatGPT Desde hace mucho Y ahora me he movido a Perplexity Como perplejo Ahí ¿Han considerado la propuesta? No me convence Si los reforzamos Dejaremos Nueva York expuesta Ya es difícil mantener el orden Con nuestros efectivos Si los dividimos Pero si no nos unimos a él Quizás sean derrotados ¿Y entonces qué? Debieron venir por mar Están dando rodeos Así no averiguaremos nada ¿Entonces qué propones? ¿Que entremos ahí exigiendo respuestas? Pues... Si ¡Emboscada! ¿Connor? ¿Algo de ayuda? Ya convida a los comandantes, Connor Podemos interrogarlos Vale Está OpenEye Vale Que es la de... La que todo el mundo conoce De hecho Y luego está Perplexity Como perplejo Pero en inglés En plan Agilidad Perplejo No lo ha matado yo Lo ha matado él ¡Dú guiding me! No lo ha matado con él Real準備 No hay 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 Incrente ¡Suscríbete! Los llevaremos a mi barracón en el Fuerte George Y averiguaremos los secretos que conocen ¿En serio? Será mejor que vayas a por él Ve tú, vigilaré a los prisioneros No, hazlo tú ¿Por qué yo? Porque yo te lo digo ¡Vamos! No, creo que es Perplex City En plan, no City de Ciudad En plan, es una mezcla rara De perplejo ¡A las armas! ¡Atacad! ¡Salvadme! ¡Que no se me acerque! ¡Vale! ¡Andando! ¡Vete al infierno! ¡He dicho andando! ¡Espera, espera! Te diré lo que quieras saber Lo que sea, pero no me hagas entrar ahí Solo queremos hacerte unas preguntas Si cruzo ese umbral Soy hombre muerto Ah, ahí estás, Connor Me preocupaba que te hubieras perdido Venga, andando ¡Gracias! 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 Espérate Voy a aprovechar Y hago un contrato Claro Es que Ahora mismo Por lo que he podido ver Es de las mejores Porque está conectado A la gran mayoría De De sitios importantes Por ejemplo En la noticia que Me has dado tú Se ha metido en periódicos Vídeos de YouTube Ha buscado Hasta en una página De la policía Supongo que de allí Sí ¿Qué traman los británicos? Marcharse de Filadelfia En la ciudad Está acabada Nueva York es la clave Doblarán nuestros efectivos Para rechazar a los rebeldes ¿Cuándo empezarán? Dentro de dos días El 18 de junio Debo avisar a Washington ¿Lo ves? Al final no ha sido tan difícil Te lo he contado todo Ahora déjame ir Desde luego Los otros dijeron lo mismo Será cierto Lo has matado Los has matado a todos ¿Por qué? Avisarían a los leales Podrías haberlo retenido Más tiempo ¿Qué? ¿Y perder mi tiempo Y dinero en su cuidado? ¿Con qué fin? Habían contado lo que sabían Nos vemos en Valley Forge ¿Pero en plan Profundo o qué? ¿O no gran cosa? El acceso Ya me conquistó Es que es la hostia, tío Sinceramente A mí en lo personal Me encantó La mierda Programa Tío Tío Tío